Hola, soy Martín. Número 7. El Monte de la Tentación. El Monte de la Tentación parece desafiar la gravedad. Es un monasterio aferrado a la cara de un acantilado pedregoso sobre la misma montaña donde Jesucristo se encontró con el diablo. Según el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, así como una breve mención en Marcos, Jesucristo fue llevado a la cima de una montaña por el Espíritu Santo. Le dijeron que ayunara en la cima de la montaña durante 40 días. Y tres veces durante su ayuno, Jesús fue tentado por el diablo para demostrar su divinidad, dando una demostración de su inmenso poder. Una de las veces el diablo tentó a Jesús con pan porque tenía mucha hambre por el ayuno. En otra ocasión, el diablo ofreció darle a Jesús todos los reinos del mundo si tan solo lo adorara. Sin embargo, Jesús resistió las tentaciones y al tercer intento del diablo se rindió. Luego los ángeles llevaron comida a Jesús y su prueba se completó. Después de la tentación de Cristo, monjes y ermitaños comenzaron a construir un nido en esta montaña en el desierto. Está ubicado sobre el Valle del Jordán, aproximadamente a 1.6 kilómetros de la ciudad de Jericó. Los monjes vivían aquí, en cuevas naturales, y adoraban a Dios en tranquila paz. Pero a medida que pasó el tiempo, el lugar empezó a volverse más elegante y en el siglo IV se construyó un monasterio. Nadie sabe cómo era el monasterio porque fue abandonado durante una invasión persa en el año 614. El monasterio de la tentación, que actualmente se aferra al costado del acantilado, es una recreación moderna. Fue reconstruido a finales del siglo XIX. Aunque es nuevo, sigue siendo tremendamente impresionante. El monasterio parece haber surgido naturalmente de las rocas, y dentro del complejo hay una cueva que contiene una piedra sobre la que supuestamente Jesucristo se sentó con su propio trasero. Y ahora el número 6. Pero primero, quería agradecer a todos nuestros suscriptores. Muchas gracias por mirar y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia. Número 6. Castillo Gaillard. Tierra Santa no fue el único lugar que contó con impresionantes fortalezas durante las cruzadas. Francia también lo hizo, siendo el Chateau Gaillard uno de los castillos más parecidos a un cuento de hadas jamás construido en suelo francés. Hoy en día, es solo una ruina, con sus piedras pálidas que dominan el tranquilo río Sena en Normandía. Pero una vez, este fue el hogar inquebrantable de Ricardo Corazón de León. En el año 1194, el rey Ricardo I de Inglaterra regresó a casa después de luchar en la tercera cruzada. Ricardo estuvo en primera línea durante el asedio de Acre en el año 1191. Fue uno de los luchadores que reclamó esa antigua ciudad para los caballeros cruzados. Durante su ausencia de casa, su hermano menor Juan había estado robando sus castillos. Entonces Ricardo se vio obligado a embarcarse en un largo y tedioso proceso de recuperación de esos castillos. La mayoría de ellos se dieron sin luchar, ya que Ricardo era el rey legítimo. Pero Nottingham fue particularmente testarudo. Ricardo se vio obligado a desplegar catapultas y abrirse camino hasta su propio castillo. Solo le llevó cuatro días, pero todo el calvario seguía siendo molesto. Luego Richard se puso a trabajar en la construcción de un nuevo castillo. Chateau Gaillard fue construido en Normandía para que Ricardo, que era a la vez rey de Inglaterra y duque de Normandía, pudiera proteger sus tierras contra el rey Felipe II de Francia. Ricardo había aceptado no construir el castillo, pero lo hizo de todos modos y solo tardó dos años en completar la inmensa fortificación. Fue tremendamente caro y al final no valió la pena. Incluso con su gran castillo en la colina que domina el río, Ricardo no logró proteger sus tierras. Más tarde murió en el año 1199, después de recibir un disparo de flecha. La herida se infectó y falleció, y tras su muerte, su sucesor el rey Juan de Inglaterra echó a perder la defensa de Normandía. Como resultado, las fuerzas de Felipe tomaron el Chateau Gaillard en el año 1204. El magnífico edificio cambió de manos a lo largo de los siglos siguientes. En el año 1599, el rey Enrique IV de Francia ordenó su destrucción. Y así fue. Y ahora es solo una triste ruina con los secretos de reyes muertos hace mucho tiempo enterrados bajo sus cimientos. Número 5. Choquequirao. Hay un grupo de ruinas antiguas en Perú que son incluso más impresionantes que las ruinas de Machu Picchu. Una larga y ardua caminata por las montañas peruanas puede llevarte a un lugar llamado Choquequirao. Fue aquí donde los incas hicieron su última resistencia legendaria contra los conquistadores españoles. No hay un lugar como este en ningún otro lugar de la cordillera de los Andes. Choquequirao no solo fue utilizado como un bastión, sino que también fue una innovación artística que nunca tuvo la oportunidad de repetirse debido a la llegada de los españoles. Las ruinas incluyen salones ceremoniales rotos, cámaras donde una vez las momias yacían en descanso eterno y amplias terrazas utilizadas para la agricultura. Existieron una vez aquí cientos de edificios, tanto residenciales como comerciales. Además, llamas deambulando por las terrazas y masticando hierba casualmente. Y por supuesto al estilo tradicional inca, se realizaron sacrificios en la plaza central. Llegar aquí hoy es una especie de pesadilla. La ruta Choquequirao te lleva a 3.048 metros en las montañas. El sendero tiene más de 63 kilómetros y solo se puede completar mediante una caminata. Se necesitan unos días para llegar a la cima y luego volver a bajar. ¿Pero qué tipo de secretos se esconden en Choquequirao? Debido a la lejanía del sitio, nunca ha sido excavado. Las ruinas se encuentran a ambos lados de una cresta en lo alto de las montañas, un lugar prácticamente inaccesible para las excavadoras. Hay estructuras derrumbadas totalmente recuperadas por la vegetación. Pero los arqueólogos no tienen idea de los tipos de misterios enterrados en el sitio, ya que nadie ha comenzado a excavar. Este fue uno de los últimos bastiones donde los incas resistieron el implacable asalto de los españoles. Y después del intento fallido de retomar Cusco en 1535, el gobernante inca, Manco Inca Yupanqui, huyó a Choquequirao. Número 4. Templo Fortaleza de Acre. En la antigua ciudad de Acre, Israel, hubo una vez un poderoso templo fortaleza que fue utilizado por los legendarios caballeros templarios. La fortaleza ya no existe y ni siquiera queda una ruina, pero difícilmente se ha olvidado. En 1994, los arqueólogos descubrieron un pasadizo estratégico que había estado perdido durante 700 años. Este túnel subterráneo una vez conducía por debajo de las calles de Acre a una poderosa fortaleza con vistas al mar embravecido. En el año 1187, Jerusalén fue capturada por musulmanes bajo el liderazgo de Saladino. Hasta entonces, el reino de Jerusalén había ocupado Tierra Santa. El reino fue establecido por los caballeros de la primera cruzada después de conquistar Jerusalén en el año 1099. Enseguida de casi 200 años de posesión de Tierra Santa, la perdieron los guerreros del Islam, y solo un puñado de puestos de avanzada quedaron sin conquistar. La mayoría de ellas eran fortalezas cruzadas aisladas. En el año 1189, el rey de Jerusalén, Guy de Lusignan, reunió a todos los caballeros disponibles y lanzó un contraataque. Marcharon hacia la ciudad de Acre y finalmente la tomaron con la ayuda de los combatientes de la tercera cruzada. La historia aquí puede ser un poco confusa. Entonces, para decirlo de la manera más simple posible, Tierra Santa estaba gobernada por cruzados de Europa. Luego los musulmanes la tomaron, pero después de eso, los caballeros europeos lograron retomar la ciudad caída de Acre y convertirla en su base de operaciones. Acre se convirtió entonces en la nueva capital del reino de Jerusalén. Los caballeros templarios fueron tan importantes para las cruzadas que se les entregó un sector completo de la ciudad. Lo acordonaron y construyeron una enorme fortaleza. Los registros históricos muestran que la fortaleza era la más grande e impenetrable de toda la ciudad. Tenía muros de 8.5 metros de espesor y enormes torres decoradas con leones dorados. Pero lamentablemente, los buenos tiempos no duraron. En abril del año 1291, los mamelucos salieron de Egipto y tomaron Acre, que cayó enteramente en manos de los musulmanes. La fortaleza templaria fue derribada y destruida. En el lugar donde una vez estuvo ahora, hay un faro moderno con vistas a las olas rompientes. Y por supuesto, el asombroso túnel que se encuentra escondido debajo. Se inauguró como atracción turística en 1999. Si alguna vez te encuentras en esta antigua ciudad, puedes caminar por el mismo sendero subterráneo que alguna vez tomaron los caballeros santos en su camino hacia su fortaleza en el mar. Número 3. La Gran Muralla de Gorham. ¿Has oído hablar de la Gran Muralla China? ¿Pero qué pasa con la Gran Muralla de Gorham? Alguna vez fue la fortificación más grande del planeta. Fue el muro más impresionante jamás construido por el hombre. Luego fue abandonado por razones desconocidas. Pero según los arqueólogos, los secretos del Muro Olvidado están enterrados en el desierto de Irán. La Gran Muralla de Gorham se extiende a lo largo de más de 161 kilómetros desde el borde del Mar Caspio hasta las montañas orientales de Birikú, en Irán. Y al igual que la Gran Muralla China, esta fue creada para proteger la región de los ataques. Los nómadas salvajes llegaban desde los desiertos del norte a caballo y causaban estragos. Se podría pensar en ellos como los vikingos del desierto, atacando asentamientos en el borde de la civilización. Hicieron muchos saqueos y asesinatos. Entonces para mantenerlos alejados, el Imperio Sassánida comenzó a apilar ladrillos para construir un muro. ¿Pero quiénes eran estos molestos nómadas? Los historiadores creen que tal vez fueron un grupo conocido como los Hunos Blancos. Sus ataques se volvieron tan costosos que en el siglo V se encargó la construcción de un muro para mantenerlos alejados. Se desconocen las fechas exactas de construcción, y para ser 100% honesto, nadie sabía que este muro existía hasta 1999. Es tan grande que los arqueólogos apenas han arañado su superficie. Les llevará años descubrir su verdadera historia, y eso solo si los arqueólogos realmente investigan. En este momento, el muro aún ha sido tocado en gran medida por los investigadores. Lo único que los expertos saben con certeza es que fue abandonado inexplicablemente 200 años después de su finalización. Tal vez estaba desierto cuando no funcionó para mantener alejados a los asaltantes del desierto. O tal vez pasó algo más. Número 2. La ciudad de Papá Noel. La antigua ciudad de Patara, en Turquía, fue fundada por un semidios y también fue el lugar de nacimiento de Santa Claus. Al menos eso es lo que nos cuenta la leyenda. La ciudad presuntamente fue fundada por el héroe Patarus, que nació de una mujer mortal y del dios Sol Apolo. Esto habría sido alrededor del siglo V a.C. Sin embargo, la ciudad posiblemente estuvo ocupada anteriormente por una cultura de la Edad del Bronce de orígenes desconocidos. Patara, como muchos de los lugares que les he mostrado hoy, se encuentra actualmente en un estado de deterioro. Todavía quedan en pie un puñado de pilares, así como los cimientos de edificios que hace tiempo que fueron derribados. Es bastante deprimente, pero también pintoresco, ya que las ruinas están situadas en un paisaje vacío de colinas verdes. Pero hace 2.500 años, era uno de los lugares más importantes de Licia. Aquí había un enorme templo dedicado al oráculo de Apolo. Y si alguna vez has oído hablar de Delfos en Grecia, donde el oráculo de Delfos una vez contó sus profecías, el templo de Patara era muy similar. Personas importantes habrían venido de todas partes para escuchar lo que la sacerdotisa vidente de Apolo tenía que decir. ¿Pero qué pasó exactamente aquí con Papá Noel? Primero, permítanme recorrer un poco la historia. Patara se incorporó al imperio de Alejandro Magno en el 333 a.C. Luego fue tomada por los faraones de Egipto. Y mucho más tarde, en el año 43 d.C., fue conquistada por el Imperio Romano. Más tarde, en el año 270, se dice que aquí nació el gran San Nicolás. San Nicolás fue un cristiano dedicado que realizó milagros y comenzó la práctica de dar regalos. Se convirtió en santo y a lo largo de los siglos se transformó en un anciano alegre con barba que vivía en el polo norte con un grupo de elfos y renos. Sin embargo, en realidad, San Nicolás nació en estas frinas turcas perdidas. Número 1. El Stonehenge Armenio. Durante miles de años, los valles brumosos del sur del Cáucaso fueron el hogar de los primeros pueblos. Cuando no golpeaban a la gente en la cabeza o gritaban, estaban construyendo. Y una de las mayores maravillas del mundo antiguo se encuentra aquí, en Armenia, un lugar conocido, casualmente, como el Stonehenge Armenio. Este es el lugar más misterioso de la lista de hoy por un kilómetro. El épico círculo de piedras está ubicado dentro de una región en la que se ha visto el ascenso y caída de reinos. La región se encuentra actualmente en el sur de Armenia, donde se encontró el zapato más antiguo del mundo en una cueva cercana. Se han descubierto restos de ciudades antiguas que sobresalen de la arena del desierto, y a poca distancia se encuentra la instalación vinícola más antigua del planeta. Esta región es extremadamente antigua y tiene una rica historia. Hay más de 220 piedras megalíticas dentro del complejo más grande del Stonehenge de Armenia. Desde que fue descubierto en la década de 1930, los arqueólogos han tenido ideas contradictorias sobre su propósito. La idea inicial era que el círculo de piedras sirviera para albergar animales. Aunque eso es muy improbable, en la década de 1950 se encontraron cámaras funerarias de hace más de 3.000 años. Luego, en la década de 1980, los científicos empezaron a pensar que las piedras se utilizaban para observar las estrellas. Probablemente se trataba de un telescopio antiguo, uno de los primeros observatorios astronómicos. Más recientemente, el radiofísico Paris-Gerouni realizó una serie de estudios sobre las piedras megalíticas. Descubrió que el sitio data de hace 7.500 años. Afirma que es mucho más antiguo que Stonehenge en Gran Bretaña. Es una noción impactante, especialmente porque otros científicos argumentan en contra. Investigadores alemanes de la Universidad de Munich desestimaron todas las afirmaciones de Gerouni. También descartaron la idea de que fuera utilizado como observatorio y, en cambio, afirmaron que no era más que una necrópolis. Los científicos alemanes también fecharon los monumentos con solo 4.000 años de antigüedad, lo que los hace mucho más jóvenes que Stonehenge. Como puedes ver, existe una discrepancia grave sobre el Stonehenge armeño. Los científicos convencionales ni siquiera quieren llamarlo así. Se refieren a él únicamente como Zoratskarel. Cualquiera que sea la verdad, sin duda está escondido bajo tierra y encerrado en las piedras talladas por los antiguos. Nadie sabe quién construyó los megalitos y nadie puede ponerse de acuerdo si eran parte de un observatorio o si eran simplemente lápidas aburridas. Es posible que también hayan sido parte de un paisaje ritual en el que los primeros neopaganos celebraban los solsticios. ¿Qué opinas de estos lugares épicos? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!